Santa Lucía Eso es, Andalucía Los másteres Tanto Budiño Y toda la familia Budiño De Maratana viene ligera La platicación de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para ti, perijadera Sé que no habrá modo ni manera Sé que yo te olvide, vida mía Hoy no fui tan con mi cohesión Hoy no fuiste tú, mi vida entera Hoy no fuiste toda mi alegría Tu dulce valiente no me será Hoy no he podido olvidar Ese ruñito amado Era dos diámenes, dos cantar galletas El amanecer Cómo no recordar Hoy no fui tan con mi cohesión Hoy no fui tan con mi cohesión Hoy no fui tan con mi cohesión Hoy no fue tan con mi cohesión No fue tan con mi cohesión gangen ¿Cómo podría olvidar este luchito amado? Allá donde amenazó que está en la iglesia o no crecer ¿Cómo no recordar la noche tan natural? Encontrar la barra hasta la fiesta buena, buena vista Mi madre querida, ¿cómo te quiero, mi vieja? Bueno, señoras y señores, a mi ver inconfundiblemente Gilberto Martín, hasta en la cámara aérea Maguibe ¡Una bulla, Santa Lucía! ¡Una bulla, las mujeres! ¿Dónde están los machos? ¿Cómo podría olvidar este luchito amado? Allá donde amenazó que está en la iglesia o no crecer ¿Cómo no recordar la vieja me encanta? Que votar la barra hasta la fiesta buena de la fiesta ¡Opa! ¡Rico Maracaibo! ¡Que los hombres hacen! ¡Que buena fiesta! ¡Esto es pa' ustedes!